¡Por favor, te lo juro! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Ve por ahí, por favor! ¡Es la M25! ¡Por favor, ve por ahí, por favor! A Archan a ver un Bali, le aterran las autopistas. ¡Amric, por favor! Vale, vale. ¡Mamá! Ese miedo irracional está haciendo peligrar su matrimonio. Demuéstramelo. Demuéstrame que tu amor por mí es más fuerte que el ataque de pánico. ¿Puedes hacerlo? Cuando me pasa, pierdo el control, cariño. No, eso significa que el ataque de pánico es más fuerte que tu amor por mí. Archan a es una de las cinco millones de personas que en el Reino Unido sufren de agorafobia, un miedo cerval al mundo exterior. Estoy cansado, muy cansado. Tú puedes hacer lo que quieras. Ya sabes lo que va a pasar. En un último y desesperado intento de salvar su matrimonio, Archan a va a trasladarse a una casa en el sur de Londres, donde bajo la supervisión de un eminente experto en agorafobia, el profesor Paul Salkovskis, se someterá a un tratamiento junto con otros dos agorafóbicos. Ya está, no puedo, no puedo seguir, no puedo ir a ningún sitio. Tengo que volver, cielo, no puedo hacerlo. Una madre soltera que no es capaz de llevar a su hija de ocho años al colegio. ¡Mamá! ¡Mamá! Y un divorciado de treinta y un años que apenas puede salir de su habitación. No puedo quedarme así eternamente. He de conseguir vivir mi vida. Pero antes han de llegar hasta la casa. Date la vuelta, date la vuelta, por favor. Seguimos un poco. Dios, creo que estoy a punto de desmayarme. Me siento como un idiota. Y enfrentarse a los retos que plantea la vida diaria. No, Nick, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Dios. Para luego ayudárselos unos a los otros a afrontar sus temores. Es el único modo de saber si este tratamiento pionero sanará su agorafobia. Esto no me gusta, por favor. Pero tienes que pasar por ello. Necesito a mi madre. A tu madre. Gente extraordinaria. La casa de los agorafóbicos. Primera parte. ¿Quieres volver a casa y ya está? Pues no, no voy a ir por la A4. O vamos por la M4 o nos damos la vuelta. Archana es médico de medicina general en prácticas, pero no puede trabajar. Sus ataques de pánico hacen peligrar su matrimonio con Amrit, también médico, y además está embarazada de cuatro meses. Y te aseguro que si tienes un hijo, reclamaré su custodia ante los tribunales. Y me será muy fácil conseguirla. Muy fácil, extremadamente fácil. Si sigues así... Por favor, la cabeza me va a estallar. Me da igual. Si tanto te duele la cabeza, tomaremos la M4 y acabaremos con esto. ¿Te quieres más de lo que me amas a mí? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora podemos tomar la A4. No, no tomaremos la A4. Regresaremos a casa y punto, ¿de acuerdo? Estoy dispuesta a probar cualquier cosa que pueda ayudarme a volver a ser, por lo menos, la mitad de lo que era antes. Deseo poder tener a mi hijo y ser la madre que siempre quise ser. Deseo que mire a su madre y diga con orgullo, esa es mi madre. Hace 18 meses, el marido de Archana se cambió de trabajo y tuvo que trasladarse a Kent. Pero a ella le da demasiado miedo viajar hasta allí para reunirse con él. De modo que ahora hacen vidas separadas, pagan dos alquileres y de vez en cuando se ven los fines de semana. El 27 de diciembre se cumplía nuestro tercer aniversario de boda y fue el primero que ni siquiera pasamos juntos porque Amrit me dio un ultimátum. Me dijo que para entonces tenía que haberme curado y estar instalada con él, pero eso no sucedió. No sé qué pasará. No sé si conseguirá amoldarse a mí y a las exigencias de mi trabajo o si yo podré hacer frente a sus problemas y al mismo tiempo seguir con mi carrera. No estoy muy seguro. Hoy, en el sur de Londres, el profesor Paul Salkovskis, experto en ansiedad, prepara una casa para la llegada de tres agorafóbicos que pondrán a prueba su innovador tratamiento. Se tiene un concepto equivocado de la agorafobia. Se piensa que es el miedo a los grandes espacios abiertos cuando es el temor a sufrir un ataque de pánico en el que ocurra algo terrible. Frente a una situación así, hay quienes reaccionan cediendo ante su ansiedad e intentando evitar que sucedan esas desgracias. Pero lo que consiguen es intensificar esas sensaciones y fomentar la agorafobia. Entonces, la vida para ellos se convierte en una búsqueda constante de seguridad. Es algo que cualquiera de nosotros podría experimentar en un determinado momento de su vida. El año pasado, el profesor llevó a tres personas con trastornos obsesivo-compulsivos a vivir juntas para saber si podían ayudarse unos a otros a curarse. Ahora quiere que los agorafóbicos hagan lo mismo. Antes, ha de conseguir que lleguen a su nueva casa. ¿Tienes las llaves de casa? Sí, las tengo. Mañana, el profesor recogerá a Archana en su casa, mientras su hermana Amita la convence de que salga a darse una vuelta como preparación. Levanta la vista del suelo. Mira a tu alrededor. Disfrútalo. Hace mucho que no sales. Vamos por aquí. A ver hasta dónde llegamos. Ni hablar, porque... ¿No? Venga. No quiero arriesgarme, ya te lo he dicho. Hace ocho meses que Archana no sale del campus del hospital donde vive. Solo ver la entrada principal le produce pánico, pues la carretera le recuerda a la autopista. No, podemos ir a la calle. No iremos, no pienso volver allí. Pero puedes hacerlo, o... No, no puedo. Venga, Archana. Vamos, maldita sea. Tú puedes. No, ya te he dicho que no puedo. Sí, puedes. No quiero obligarte a... No puedo, y sí me estás obligando. No te enfades, solo intentamos ayudarte, ¿sabes? Arch. ¿Qué? No es lo que quieres. ¿Por qué quieres volver a casa para quedarte allí sentada? Estoy cansada, ya te lo he dicho. ¿Es que quieres quedarte para siempre entre esas cuatro paredes? Si no eres capaz de dar este paso, ¿cómo vas a poder reunirte con Paul y su equipo? Eso era un problema, y ya se lo dije. No sé cómo haré para llegar a Londres, si ni siquiera puedo ir al maldito hospital o a la entrada principal. Simon Avon Sanford sufre el mismo trastorno que Archana, y tiene previsto ir a la casa de los agorafóbicos hoy mismo. Es como enfrentarte a tu mayor temor. Es como si alguien me pidiera que me lanzara por un precipicio con una venda y que le creyera cuando me asegura que debajo hay una red. Aunque la cabeza me dice a gritos que todo estará bien, sigue habiendo algo que me hace pensar... No. Simon se pasa todo el día encerrado en su habitación en el piso de sus padres. No puede alejarse más de 45 metros de su casa sin regresar corriendo preso del pánico. Ahora depende por completo de su madre y de su padre, Joe. No logro entender a la gente que sufre ataques de pánico, como Simon. Creo que es todo cuestión de armarse de valor y afrontar el problema. Supongo que pertenezco a una generación que opina así, pero también me doy cuenta de que Simon es incapaz de recomponerse y enfrentarse a ello. Así que tengo que aceptarlo. Es casi como si siguiera siendo un niño. He retrocedido y no, no me gusta nada. Creo que para él esta es una gran oportunidad de superarlo y tener una vida en condiciones, por así decirlo. Hasta hace cinco años, Simon, un prometedor diseñador gráfico, era feliz. Pero tras la ruptura de su matrimonio se volvió agorafóbico. La perdí a ella, a mi grupo de amigos, mi piso, mi trabajo, en definitiva todo en el espacio de una semana. Y me encerré en mi caparazón. Desde entonces es como si hubiera vivido sufriendo un interminable ataque de pánico. A las tres de la tarde el profesor llega a la casa de Simon, dispuesto a prepararle para abandonar su barrio por primera vez en cinco años. Sé que quieres hacerlo, ya me lo has explicado. La cuestión es si lo harás ahora. ¿Y bien? ¿Puedo meditarlo un par de minutos, por favor? Claro, por supuesto, tómate tu tiempo. Vale, voy a pensarlo. ¿Quieres hacerlo? Es muy difícil para Simon, no para mí. Es una decisión complicadísima, pues como ya dije, se trata de un acto de fe. Y no es fácil. Tienes que decirnos... Mi decisión, claro. Ha llegado el momento de decidir si vas o no a dar ese paso. ¿Lo harás? Venga. Pues vamos, coge tus cosas. No sé si estoy preparado para esto. Simon necesita dos horas de terapia para salir del piso. A lo mejor me rajo. Mierda. Tengo la sensación de que tan pronto como pase de un determinado punto empezaré a lucinar. ¿Y qué te sucederá entonces? No podré respirar bien y... ¿Tienes ganas de llorar? Sí. Llorar es bueno, ¿sabes? Me siento como en el programa de Oprah Winfrey. Viene como en oleadas. ¿Notas cómo viene y se va? Habitualmente, cuando siente pánico, una de las cosas que piensa la gente es que ese terror se quedará para siempre. Sé que viene y va, pero no me gusta. Viene y va, sí. Pero cuanto más dejas que vaya y venga, más se repite el proceso. Sí. Tengo la adrenalina por las nubes. ¿Qué sucede? Noto que voy a sufrir un ataque de pánico. ¿Y? Es cada vez más fuerte. Llévalo al máximo. No quiero. Lo sé, pero tienes que pasar por ello. Lo tengo por estar aquí. Sí, seguro. Joder. Todo va bien. No, no es cierto. Todo va bien. No, no. Esto es lo que se interponía entre tú y el resto del mundo. Cabrón, no puedo soportarlo. Esto es una mierda. Sé que no te ves capaz, pero puedes hacerlo de verdad. Es frecuente que los sitios en los que ya has sufrido antes ataques de pánico... Recuerden lo que pasó. Pero tienes que pasar por ello, ¿entiendes? Si lo consigues, podrás con todo. Para Simon, el mero hecho de salir de su casa ya es un gran paso adelante. Pero el arduo camino que le llevará a vencer su agorafobia no ha hecho más que empezar. A Archana, la médico generalista en prácticas, le dan pavor las autopistas. El profesor Paul Chalkowskis y la terapeuta Debbie Cullen han de prepararla para hacer un viaje que le permitirá tomar parte en un tratamiento único, la casa de los agorafóbicos. Lo he perdido todo. Aún no he cumplido los 30 y ya lo he perdido todo. Pero no es culpa tuya. No, es culpa mía. ¿Y eso no te enfurece un poco? Mucho. De hecho, dejé de rezar a Dios porque no podía culpar de lo que me pasaba ni a mis padres, ni a la sociedad, ni a nadie más. ¿No podías culpar a Amrit? Él no era totalmente responsable. No tuvo la culpa de nada de lo que me sucedió. Amrit, el esposo de Archana, llega desde Kent para ayudar a los expertos a llevarla a Londres. ¿Estás nervioso? Expectante. Nos vemos. Sí, hasta pronto. Tras 90 minutos de terapia intensiva para combatir el pánico, Archana accede partir con Paul y Debbie. Aquí está la comida. Para mí es lo más importante en estos momentos. Es un gran acto de valor por tu parte. Absolutamente enorme. Ni siquiera puedo expresarlo. Es... No sé cómo definirlo. No puedo expresar lo que siento al estar fuera. Ni siquiera me creo que esté aquí. Estoy tan acostumbrada a verme entre cuatro paredes. Has sido una prisionera. Sí, porque... Y ahora vas a salir de esa cárcel. Pero has de saber que me aterra la idea de ir por la autopista. Ya lo sé. Sé que me llevaréis por ahí, pero son tres carriles sin ninguna salida. Eso me da pavor. La agorafobia de Archana comenzó tras un fuerte ataque de pánico en la M4, poco después de dejar su casa en Sudáfrica para celebrar su matrimonio concertado. Desde entonces ha evitado todas las autopistas. Mirad, esa carretera no tiene fin. Parece que nunca termina. ¿Y qué sucede? Da la sensación de que no termina nunca, así que me quedaré atrapada aquí. ¿Qué significa eso? Ni siquiera puedo... ¿Qué significa eso? No, el problema son todas esas vallas. Muchos agorafóbicos sufren ataques de pánico tan fuertes que están convencidos de que podrían ser fatales. ¿Podemos parar un rato? Lo he hecho muy bien. ¿Y qué pasaría si eso fuera cierto? No puedo salir de aquí. ¿Qué sucedería en el peor de los casos? Moriré. ¿Sí? Y no quiero morir así, no quiero morir así. No, yo tampoco quiero que mueras así. De hecho, no vas a morir así, Archana. Son los síntomas físicos del pánico los que llevan a la gente a pensar que va a morir. Una persona puede sufrir palpitaciones y creer que va a darle un infarto. Los síntomas son tan fuertes que a la gente le cuesta creer que los provoque otra cosa, que no sea un desastre como la muerte. ¿Podemos aparcar aquí? ¿En el arcén? No, Archana, no podemos, es peligroso. Al menos así podré hablar contigo. Archana, necesito que hables conmigo ahora. Por favor, intenta hablarme. Si vas por aquí... Archana, necesito que hables ya. Aunque con ciertas dificultades, Paul logra conducir a dos de los tres agorafóbicos a la nueva casa. Luego parte hacia Birmingham, donde vive Sue Turner, una madre soltera. Día tras día, su hija, Adrienne, confía en que Sue pueda llevarla caminando al colegio. ¿Qué sucede cuando vas al colegio? ¿Cómo te sientes? Es como... Si me liberaran de la casa. Sue ha intentado recorrer ese corto trayecto muchas veces, pero jamás llega más allá del final de la calle. Eso no impide que Adrienne lo siga intentando. Me palpita el corazón. Estoy ya aterrorizada. No te pasará nada. Lo sé. Respira y el corazón dejará de palpitar. Hace seis años, Sue tenía un magnífico trabajo como asistente financiero y una relación estable, pero la agorafobia se lo arrebató todo. Entonces estaba viva. Era muy sociable y me gustaba mucho divertirme y salir por ahí. Casi hemos llegado. Ya casi estás. Oh, Dios. Tengo que volver. Heather, estoy demasiado lejos. No puedo seguir. Lo siento. Cada vez que Sue intenta llevar a Adrienne al colegio, sucede lo mismo. El sueño de esta mujer es poder por fin acompañar a su hija hasta allí. Estás a salvo. Estás a salvo. Estás a salvo. Hoy estoy muy orgullosa de ella porque ha llegado muy lejos. Ha salido de la calle y ha pasado de la tienda. Ser incapaz de sacar a tu hija a la calle es lo peor que puede pasarte. Siento que la he fallado como madre. Cuando tienes uno de esos ataques de pánico, uno o dos al día, surgen lentamente a lo largo de un gran periodo de tiempo o aparecen muy rápido. Son muy repentinos. ¿Y sin previo aviso? Sin previo aviso, sí. ¿En cuestión de segundos? A veces la agorafobia puede estar causada por ataques de pánico derivados de un trauma emocional. Sue comenzó a sufrir estos episodios desde niña. ¿Qué clase de cosas recuerdas? Cuando no estoy haciendo nada, tengo flashbacks. ¿Cuando no estás haciendo nada? Sí, si no estoy estudiando, leyendo un libro o concentrada en un programa de televisión, me vienen a la mente ciertos recuerdos. ¿Y visualizas esas imágenes mientras hablamos de ellas? Sí. Los problemas de Sue se remontan a una edad muy temprana. Aquel trauma, lo que le sucedió, le provocó ansiedad y ahora hay un eco de aquello en las cosas que teme. Sé que es duro para ella, pero tiene que asumir riesgos. Ya se lo he dicho antes. Tiene que intentar superarlo. Con la ayuda de Paul, Sue consigue llegar hasta Londres para reunirse con sus otros dos compañeros de casa. Te echaré de menos. Te quiero. Te quiero. Lo ves, ella es mi roca, mi punto de apoyo. Cuando las cosas van mal, es ella quien me rodea con sus brazos y me dice, todo saldrá bien, mamá. Supongo que tengo que volver adentro y prepararlo todo ya. Mientras su madre esté en Londres, cuidarán de Adrienne, su tía y su padrastro. Lo logramos. Todos hemos llegado a la casa de los agorafóbicos. Sue. ¿Cómo estáis? Archana, Simon. Hola. En los próximos días trataremos de ayudaros a comprender mejor el pánico, algo que ya habéis empezado a hacer. Después trabajaremos con vosotros para consolidar los avances realizados y llevarlos a la práctica. ¿A qué distancia puedes desplazarte? Camino hasta el final de mi calle, que debe tener la longitud de esta casa. Y ya está. Sí. ¿Y estás aquí? Lo sé. Y sin Valium. Increíble. Soy médico, pero también sufro de agorafobia. Entonces estaremos bien. Mientras, en casa, Adrienne confía en que Sue regrese curada. La quiero muchísimo, pero algo tiene que cambiar. Su agorafobia ha de desaparecer. O nunca podré ir a ningún sitio hasta que cumpla los 10 años o así. Tal vez lo que han vivido hasta ahora parezca duro, pero el verdadero trabajo está a punto de comenzar. Nuestro objetivo es ayudarles a deshacerse de las creencias que fomentan el pánico y a vencerlas. Han de comprender que las cosas que tanto temen no van a suceder, y luego llevar a la práctica esa toma de conciencia. El profesor empieza averiguando qué provoca exactamente los ataques de pánico en cada uno de ellos. Luego, con el terapeuta Nick Gray, quiere que los pacientes comprendan que sus temores no les harán daño. Sue es la primera. El pánico te ha arrinconado. Ha llegado el momento de que te impongas y lo intentes sacar todo fuera. Si sigo cinco minutos por esta calle y doblo la esquina, al volver la cabeza no podré ver esta casa. Sí, ¿qué te parece si caminas 15 minutos en esa dirección hasta que no veas la casa? ¿Es mejor o peor que cinco minutos? Probablemente peor. Sue sale decidida a enfrentarse a su miedo en compañía de los terapeutas Nick y Blake Stobie. ¿Hacia dónde quieres ir, Sue? ¿Izquierda o derecha? Por ahí es el camino más largo. De acuerdo, está bien. ¿Cómo te sientes por ahora? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Alguna sensación física? No. ¿No? No, ni siquiera por la emoción que siento al estar fuera haciendo esto. ¿Intentabas no demostrar esa emoción que sientes? Sí. Sí, creo que sí. ¿Porque temes sufrir un ataque de pánico? Sí. Pues una de las cosas que queremos que hagas, no ahora mismo, sino a lo largo de estas dos semanas y después, es dejar que fluyan tus emociones. Los terapeutas quieren que ahora Sue camine sola, sin ellos. ¿Qué te parece si sigues un poco? Tal vez hasta la estación de tren te esperamos aquí. ¿Te has vuelto loco? Perdona, Blake. Sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que tenga un ataque de pánico. ¿Y qué sería lo peor de eso? Nada. Esto es lo que haremos. Vamos a huir de la lluvia y a correr entre el tráfico. Así. ¿Y sabes qué? A la mierda. A la mierda y a la mierda. Me importa un rábano sufrir un ataque de pánico. Sue, dijiste que la última vez que te emocionaste fue cuando tuviste a Adrian. Y lo fue, lo fue. Y ahora, es la última vez por hoy. Pero mañana será aún mejor. Sin duda, mañana será mejor. Mientras caminábamos, el viento soplaba con fuerza y lo sentía en el pelo. La última vez que sentía algo así fue hace seis o siete años. Podría desmoronarme de repente, pero no me importaría nada porque estoy fuera. Y es increíble. Sue ha caminado más distancia hoy que en los últimos seis años, pero el pánico de los agorafóbicos puede fluctuar. ¿En algún momento notaste como si las sensaciones fueran creciendo? Ahora, por ejemplo. ¿Ahora? Vamos a pararnos un segundo. Sue, dime, ¿qué sucede ahora? ¿Qué sensaciones tienes en estos momentos? ¿Estás bien, Sue? Me da pánico estar fuera. Está bien. ¿Qué sientes ahora? Noto aquí un boom, 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 boom. ¿Te da vueltas la cabeza? Sí. ¿Sabes? Creo que podría haberlo provocado ese autobús. Puede. Hacía mucho ruido. Sí. ¿Crees que pudo ser eso? ¿Es que me lees la mente o qué? Sí. El mero descubrimiento de que el ruido puede desencadenar sus ataques de pánico es toda una revelación para Sue. Nada podría describir lo que siento ahora. Sé que todavía no me he librado de las cadenas, pero cada vez me aprietan menos. Fui hasta la estación de tren de Kingston. ¿Dónde está? ¿Por allí? Sí. Yo no sé dónde está nada, así que... No sabemos nada, es cierto. Sí, fui caminando hasta el final de la calle. Giré a la izquierda y luego seguí andando hasta llegar allí. ¿Y tuviste un ataque o algo? Un poco de... ansiedad, pero no ataques. Me da la sensación de que está negando en cierto modo su problema, aunque tal vez lo haya superado. Y si es así, le doy la enhorabuena. Me alegro por ella. Pero no creo que vaya a ser tan fácil acabar con esto, sobre todo después de seis o siete años viviendo así. Sue llama por teléfono a Adrienne para contarle sus progresos, pero no logra comunicarse con ella, pues Mel, la tía de la niña, se la ha llevado a pasar la tarde fuera. Algo excepcional para Adrienne. Su llamada ha sido desviada al maldito. No puedo hablar con mi hija. No hay forma de localizarla. Heather, no puedo hablar con ella. Tiene que ser la primera persona a la que se lo diga. ¿Por qué? Es lo más importante de mi vida. Ella ha de ser la primera. Pero me parece que no podrá ser. Aunque ha superado con éxito su primer día en la casa, parece que aún tiene un largo camino por recorrer, antes de poder llevar al colegio a Adrienne. Sé que merecerá la pena. Pero solo quiero oír su voz. Comienza el tercer día en la casa de los agorafóbicos. Hoy Simon saldrá por primera vez. El pánico ante lo que los desconocidos puedan pensar de él le ha tenido enclaustrado cinco años. Me siento extraño. Como si estuviera a punto de salir a un escenario o algo así. Y quisiera mentalizarme escuchando música y esas cosas que se hacen. Es lo que tengo que recordar cuando esté ahí fuera. Es lo que debo hacer si en un determinado momento veo que voy a sufrir un ataque de pánico. Es todo lo contrario a lo que solía hacer. En lugar de fijarme en mí mismo, he de mirar todo lo demás. Debo tomármelo con calma, no preocuparme. E ignorar lo que me pasa en vez de concentrarme en ello. Todos han descubierto los temores que desencadenan su pánico y todos saben ya qué tienen que hacer al respecto. Pero esta información ha de pasar de la cabeza al corazón. Han de comprender cómo funciona esto realmente y vivir con ello. Los coches no te atropellarán. El profesor quiere que Simon se enfrente directamente al miedo que le producen los desconocidos. Bueno, ahora dime. ¿Lo ves? Eso me molesta mucho. ¿Qué? ¿Qué es lo que te molesta? Que la gente me mire y luego comente, como esos obreros de allí. Entiendo. ¿Y por qué? ¿Qué piensas cuando ves a esos albañiles mirarte y hablar? Sonríen y miran hacia aquí. Eso hace que me fije en mí. Entiendo, entiendo. ¿Y crees que...? No desencadena mi pánico, pero sí me hace pensar en él. Ya, y piensas en ello. Quiero atraer la atención sobre mi persona. Voy a hacer ciertas cosas para que se fijen en mí. ¿Cómo decir hola? No, 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 no. ¿Tú crees que la gente te mira porque piensa que eres raro y extraño? ¿No es así? ¿Y ahora qué sucede? ¿Crees que piensan que soy raro, extraño y todo eso? No. Sé que sienten curiosidad por lo que está pasando. ¿Y por qué es eso tan importante? Siempre me ha importado la opinión de los demás. ¿Por qué? No sé, pero me importa lo que piensan los demás. ¿Y qué es lo peor que la gente podría pensar? Que soy un idiota, que no les gusto algo así. Entiendo. Estando en un espacio abierto como este, siento el deseo de agarrarme a algo y... ¿Y qué pasa si no puedes? Me siento inseguro y desbordado. ¿Y qué sucedería si te cayeras? Y acabaría en el suelo. ¿Y luego? Luego miraría al... Iba a decir al techo. Sí, mirarías al techo, ¿y? Y ya está. ¿Lo intentamos? Vamos, Simon, tumbémonos. Mira al techo. ¿Ves el techo? Dios. ¿Qué te parece? Es un poco abierto. Hubo un momento en que sentí que crecía mi ansiedad, pero de repente remitió. Eso es bueno. Es lo que quiero que ocurra. ¿Y te sucedió algo malo? No. Vale. Pero... ¿Pero qué? Estoy en el suelo. ¿Sí? Pues siéntate y mira a tu alrededor. Siéntate. Aquí estamos sentados en la calle. Ahora miremos a nuestro alrededor, a ver si la gente piensa que somos imbéciles. ¿Saluda? Era lo que estaba a punto de hacer. Que les den. Sí. Y ahora dime, ¿puede esta gente impedirte reclamar tu mundo? Claro que no. ¿Cómo te sientes? Vámonos. Eres un payaso. A eso me refería. Está bien ser un payaso, ¿verdad? Sí. Pero creo que a ti te preocupa ser un payaso, ¿no? Ya. Sí. Sí. Vamos, te toca. Joe, el padre de Simon, tiene muchas esperanzas puestas en este tratamiento y recuerda al niño que fue su hijo. Lo destrozaba todo, la verdad. De hecho, siendo aún muy pequeño, sacaba los tornillos de la cuna y la desmontaba. Era un niño muy lanzado, que siempre andaba metido en algo. Un niño con mucha energía. En la casa de los agorafóbicos también Simon empieza a pensar en su infancia. Para ir al colegio, un colegio normal, con todos los cursos, mi madre me ponía trajecitos contra mi voluntad. Y claro, mis compañeros me pegaban, me acosaban. Y tras tanto tiempo sufriendo esa situación... Sí. Sí. Acabé con la autoestima por los suelos y con una vida que no quería. Cedía las presiones de los demás en lugar de hacer prevalecer mi voluntad, pero no me escuchaba a mí mismo porque... No sé cómo lo describirías tú. No tenía autoestima. Para mí es como un vaso lleno de líquido. Y cada cosa mala que sucede, añade algo de líquido al vaso hasta que este... Se desborda. Se desborda. Y entonces llega el pánico. Es complicado pasar la mayor parte de tu vida o toda tu vida pensando que no vales nada... ...y sin que nadie te entienda realmente. Es muy duro. El profesor quiere descubrir el origen de la agorafobia de Archana. A la joven le está resultando difícil soportar la ausencia de su hermana que se trasladó a vivir con ella desde Sudáfrica. Supongo que en mi casa tenía una rutina y mi entorno familiar. Aquí me siento muy sola, pero sé que es para bien. El 80% de los agorafóbicos son mujeres y este hecho se debe a varios motivos. Aunque no lo sabemos con certeza, es probable que tenga que ver con el rol que se espera asuman las féminas. En la sociedad se considera más tolerable que una mujer permanezca en casa. En el caso de Archana, varias generaciones de mujeres en su familia vieron extremadamente restringidas sus actividades. Y es casi seguro que esto haya influido en la evolución de su agorafobia. Estaba bajo la protección de su madre y su hermana. Y claro, al principio yo no sabía cuál era el problema. Así que cuando ella se ponía tensa, yo le gritaba en lugar de apoyarla. Supongo que eso tampoco la ayudaba demasiado. Paul intenta descubrir qué fue lo que desencadenó el miedo de Archana a estar sola. En estos momentos te sientes sola y desesperada. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? ¿La primera vez? La primera vez, sí. Cuando estudiaba medicina, me gustaba mucho un chico. Fue mi primera experiencia amorosa. Y... Es lo que me contaste antes, ¿no? Sí, fue la primera vez. Y entonces me mudé. Ya veo. Y es que cuando quiero a alguien de verdad, me apego mucho. Claro. Y ese es mi gran error. Descubrí que esa persona me había engañado. Fue terrible. Te abandonó, ¿verdad? ¿Y cómo te sentiste? En aquel momento, patética. Pero luego empecé a pensar. ¿En aquel momento? En aquellos momentos me sentí... Dime qué sentías, porque es lo mismo que sientes ahora, ¿no? Me sentí abandonada. Abandonada. A veces sucede que los episodios de ansiedad que padecemos dejan un eco. No es lo mismo. No es nada realmente profundo. Pero puede... Eso es algo de lo que no quiero hablar en estos momentos. No, 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 no. Sé a qué te refieres, pero... Volvamos sobre ese sentimiento. Tienes que identificar la naturaleza de ese eco. Ser clara y centrarte en cómo va a desarrollarse tu futuro y en las decisiones que vas a tomar. Paul quiere que Archana afronte sus miedos. Por ello, le pide que permanezca en la casa completamente sola durante 15 minutos. Lo que quiero es... Mejor cinco minutos por ahora. Es mucho menos que un cuarto de hora. Estoy malgastando el tiempo de todos. ¿Probamos 15 minutos? Pueden pasar dos cosas. ¿Y puedo irme en cualquier momento? Por supuesto. Eres totalmente libre de hacerlo. No quiero haceros perder el tiempo. Lo siento. Lo siento. ¿Por qué te disculpas constantemente, Archana? Por favor, no pidas perdón. Puede que el error sea mío. Tal vez te haya pedido demasiado. Prométeme que dejarás de disculparte. ¿Me lo prometes? Lo intentaré, pero llevo dos años pidiendo perdón. No, llevas toda la vida pidiendo perdón. Sí. Y esas disculpas son parte del problema. Lo que quiero es que pongamos a prueba esas ideas. Mira, vas a quedarte aquí sentada con la cámara hasta que estés preparada para salir. Cuando estés lista para salir, ven a buscarnos a Seinbris. ¿Vale? ¿Sí? Paul sale con los demás dejando a Archana totalmente sola. Menos de un minuto después, la joven ya se muestra inquieta. Estaba mirando el reloj. No aprovechas tus oportunidades. No hay nadie. Ya está. Me voy. Soy un fraude. Así me siento. Sé que he resistido seis minutos. Eso es todo. No voy a atormentarme por ello, pero... Sé que no es suficiente. Estoy haciendo exactamente lo que Paul me dijo que no hiciera. Martirizarme. Me siento estúpida. Archana tiene tanto miedo a quedarse sola que apenas se da cuenta de que está caminando por una calle pública en solitario por primera vez en años. Hemos descubierto que a Archana le cuesta estar sola mucho más de lo que parecía en un primer momento. No es que lo escondiera, simplemente no había reparado en ello. Pero creo que ahora es mucho más consciente de la importancia que este hecho reviste. Es crucial tener el control de todo, dominarlo todo. Lo interesante es que el siguiente paso no consistirá en dejarla sola, sino en lograr que se sienta cómoda haciendo otras cosas, como moverse por la ciudad. Ya volveremos a este punto cuando haya salvado otras dificultades. Así podremos trabajar con el principal problema, que parece ser su incapacidad para estar sola y controlar lo que sucede. Ahora que Archana ha logrado salir, Paul quiere plantearles a ella y a Sue un nuevo desafío llevándolas a un lugar del que no podrán huir fácilmente. Un puente. La particularidad de un puente no es solo que cuando empiezas a cruzarlo no puedes escapar de él, sino que además cuando llegas al otro lado, la única forma de regresar es volver a atravesarlo. Por eso, si lo que temen es que les suceda algo malo de lo que necesiten escapar, es probable que el pánico vaya aumentando a medida que avancen. Sue es la primera. Tras ella va Archana. Sue va bastante adelantada con respecto a Archana en este momento. Con suerte la ayudará a dar este paso. Sue ha atravesado la mitad del puente cuando Archana empieza a andar. Es un puente enorme. Antes de aprender a hacer frente al pánico, ha de aprender a estar sola. Pero el pánico lo complica. Nadie más ha estado siempre acompañado por otras personas durante 29 años, así que en ese aspecto Archana es distinta al resto. He llegado demasiado lejos. No puedo esperarla. Ah, ya viene, ya viene, está bien, ya viene. La actitud vacilante de Sue desconcierta tanto a Archana que decide retroceder. Oh, he visto a Sue darse la vuelta. No pienso ir ahí. Sí, me puse muy nerviosa. Quería salir corriendo. Sue logra reponerse y espera a Archana para seguir su camino. Estaba preocupada y... Esa es la clave. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Intentarlo de nuevo? No, pero... ¿Qué pasa? No, 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 Archana, no, no. ¿Dónde está? Vamos, estúpida. Tienes que estar preparada para el pánico. Por favor, no huyas de los ataques de pánico. Nos vemos a la vuelta. Harta de esperar a Archana, Sue cruza la carretera para volver por la otra acera. Vamos, yo ya lo he hecho. Por el puente ni hablar. Y Archana se da la vuelta. Creo que está muy asustada. Yo tenía miedo, pero lo hice. Tenía que hacerlo. Supongo que cuando me propongo algo, tengo que conseguirlo, porque soy muy crítica conmigo misma. Paul se niega a permitir que Archana admita su derrota, por lo que negocia con ella. No sé si debo hacer esto, no estoy muy seguro. Si yo estuviera al otro lado del puente, ¿lo cruzarías? Por desgracia, creo que sí. Y es horrible. Sí, lo haría, aunque me parece horrible. Yo recorreré la mitad del camino, aunque no todo. Creo que es un acuerdo satisfactorio para hoy. Pero solo para hoy. Esta oferta no se repetirá. Mañana no seré yo, sino ella, quien corte estas ataduras. Al final, con la ayuda de Paul, Archana cruza al otro lado. A su regreso a la casa de los agorafóbicos, la joven llama a su esposo, Amrit. ¿Y cuándo quieres que te cuente cómo me ha ido el día? Vale, hablamos después. ¿Estaba ocupado? Sí, mañana. Tiene una presentación. ¿Perdona? Mañana. Tiene una presentación y está en la biblioteca. Vale. Es mi esposo, el científico. Está muy ocupado en la biblioteca. Me llamará en cinco minutos. No ha dicho gran cosa. A Archana aún le queda un largo camino por recorrer en su lucha para superar su agorafobia y de ese modo tratar de salvar su matrimonio. Le echo de menos. Mira lo rápido que puedo ir. Mientras Sue está en la casa de los agorafóbicos, Edrien, su hija de ocho años, lleva una vida con la que hasta ahora solo había podido soñar. He hecho muchas cosas con la tía Mel. Hemos ido al Millennium Point y a nadar tres veces seguidas. Ha sido alucinante. Ahora todo es muy distinto porque voy a muchos sitios casi todos los días. Eso me hace sentir muy bien. Pero me gustaría ir a todos esos sitios con mamá. Cree que su madre volverá mañana y la llevará a la escuela y al parque. Pero yo intento explicarle que esto no funciona así. Y habrá días en que su madre pueda hacerlo y otros en los que diga no puedo, vámonos. Sue tendrá altibajos. Mientras en Londres, Sue, la madre de Edrien, ha realizado grandes avances. El profesor cree que ya está lista para probar con actividades que podría compartir con su hija. Esta es la última oportunidad que tengo de recuperar mi vida y voy a lograrlo. Lo voy a conseguir, cueste lo que cueste. Haré cualquier cosa por conseguirlo. ¿Cómo te sientes ahora? Para empezar, Sue prueba suerte en el supermercado. Sí, nunca. Ni en mis mejores sueños me imaginé caminando tan tranquila por Sandsbury's. Sola. Ha hecho grandes avances teniendo en cuenta que ni siquiera podía llegar al final de su calle. Ahora se pasea por ciertas partes de Londres y recorre los supermercados y otros lugares sin ir acompañada. Aunque aún no lo ha superado. No, Nick, no puedo. No puedo hacerlo. Mi cabeza. No, no, aparta las manos. Sue, Sue. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Sí. Sigue así. Deja salir todas las sensaciones. Sácalas. ¿Qué sucede ahora? Me palpita el corazón. Te palpita, vale. No tengo muy claro por qué te afecta de ese modo la megafonía. Veo lo que te sucede, sus efectos, pero no sé por qué se desencadena esa reacción en ti. No sé, ni idea de cuál puede ser el motivo. Con aquel autobús te pasó algo parecido. Parece que los ruidos fuertes te afectan. Sí, supongo que es porque siempre había portazos y discusiones y gritos y... Ya. Y ruidos y esas cosas en casa y... Claro. No soportó el ruido. Hay algo que necesito saber. Cuando oyes ruidos fuertes o portazos, ¿te vienen a la mente imágenes o ideas concretas? Creo que espero que algo me caiga encima y me golpee. ¿Eso era lo que te sucedía de home? No sé. Sí, sí, siempre había peleas y gritos y... Entiendo. Esa sensación... No, otra vez no. Aguanta, Sue, resiste. Y además cierras los ojos, ¿por qué? Porque así lo borro de mi mente. Necesito que abras los ojos, ¿vale? ¿Qué sientes ahora? Sue ha superado con éxito su paseo por el supermercado y ahora Archana está a punto de enfrentarse a su peor pesadilla. Creo que aún no estoy lista para algo así. ¿Sabes cuando te das cuenta de que no estás preparada? Es como cuando piensas debería dejar el examen para mañana porque ahora no estoy preparada. Los agorafóbicos huyen de los transportes públicos por su miedo a sufrir un ataque de pánico en un lugar del que no puedan huir inmediatamente. ¿Que por qué me irrito? No sé. La verdad, no lo sé. Siento que me enfado, pero ignoro el motivo. Quizás tenga algo que ver con la frustración por sentirme incapaz de hacerlo. Ahora los tres tienen que viajar juntos en un tren. Para ellos es lo más aterrador que les han planteado hasta el momento. ¡Mierda! No quiero hacer esto. Sue está tan asustada por los mensajes de megafonía que sube al tren de inmediato. Estoy sentada en el tren, pero no tengo la menor idea de dónde estoy o a dónde voy. Joder. No es que me apetezca demasiado hacer esto. Pues no vayas. Deberíamos hacerlo. No. Yo no necesito esto. Tengo que conseguir muchas cosas antes que esto. Petrificado por lo que el resto de los pasajeros pueda pensar de él, Simon se toma su tiempo antes de unirse a Sue. Yo no soy tan valiente. Pero Archana vuelve a titubear. No quiero que se quede ahí. Llámala, si quieres. Sí, ve a llamarla. Archie, ven aquí. Necesitamos hacerlo. ¿Necesito sufrir más ataques de pánico? Lo sabremos en el tren. No, en el tren no. Hoy no estoy preparada para esto, lo siento. No subiré al tren, ¿no? Probablemente, esta mañana, haya sido una de las más duras de mi vida. Pero tenía que hacerlo para salir adelante. Es algo que tenemos que hacer para no estar siempre encadenados. Creo que eso es lo que me molesta. Todos estamos molestos. ¿A qué te refieres? Me molesta pensar en todo lo que me he perdido y en todo lo que me espera. Me fastidia darme cuenta de todo eso. Me da miedo que Archana sienta que ha fracasado y no quiera hacerlo. Por eso debí va a trabajar con ella. Son cosas distintas en momentos distintos, pero todo está bien. Se ha ido, querida. No pasa nada. Muy bien, muy bien. Cielos, sí. ¿Quieres quedarte aquí y ver otros trenes? No. Podemos bajar y volver luego. Los tres siguen sintiendo pánico a realizar actividades cotidianas. El profesor ha de incrementar la presión. La semana que viene, Paul quiere llevar a los tres agorafóbicos al otro extremo del mundo, al lugar más complejo que se le ha ocurrido. Vais a mudaros a otra casa. Que está en otro país. ¿Qué? Lo siento. ¿A otro país? Allí se enfrentarán a las peores pesadillas de un agorafóbico. Multitud de desconocidos. ¿Cómo te atreves a decirme si tengo o no que bajar por esa puñetera calle? Las he pasado canutas en varios momentos. Tuve un estúpido ataque de pánico. Lugares desconocidos de los que no pueden huir. Dios, ya no lo soporto más. Uno de nosotros tiene que decirles que nos vamos. Y la sensación de estar solos lejos de casa. Yo no dije que quería estar sola y hacer esto. Solo quería que mi agorafobia desapareciera. Y para llegar hasta allí les espera un vuelo de 13 horas. Estáis en un Boeing 747 con 400... No quiero saberlo, de verdad. Pero el futuro del tratamiento de los agorafóbicos pende de un hilo. pues el ambicioso plan de Paul no va según lo previsto. Lo siento en el alma. Me arrodillaré si es necesario y te pediré perdón. Ahora sé. ¿Qué te diferencia a ti de cualquier otra persona? Que nos estás tomando el pelo. Hemos probado a traerlos a Tokio y es posible que no funcione. Podría decirse que aquí empezó todo. Hace cinco años Simon era un diseñador gráfico de éxito. Pero tras la ruptura de su matrimonio sufrió un grave ataque de pánico en el puente de Blackfriars. Ese incidente me llevó a un estado de constante ansiedad y el mundo se me vino abajo. Hasta hace una semana Simon se pasaba el día encerrado en su diminuta habitación preso de la agorafobia. Le daba miedo alejarse más de 45 metros del piso de sus padres. Le aterraba lo que los desconocidos pudieran pensar. No te das cuenta de lo que sucede pero mientras tanto tu mundo se vuelve más y más pequeño y terminas atrapado en una burbuja. No sé si estoy preparado para enfrentarme a esto ahora. Vamos Simon. Adelante. Antes de pasar a la última fase del tratamiento Simon ha de enfrentarse a su temor más profundo. Uno de los terapeutas de la casa Blake Stovey le lleva al puente de Blackfriars y al paso subterráneo donde comenzó todo. También ahora me estoy enojando conmigo mismo. trato de luchar contra el rechazo que siento lo intento pero... No tienes que luchar contra ello no lo reprimas déjalo salir. Pero es como si se me bloquean las piernas. ¿De veras? ¿Puede hacerlo? Es lo que me dice. Tal vez pienses demasiado en ello. Vamos a averiguarlo. Bien. Por lo general se tiene un concepto equivocado de la agorafobia. La gente piensa que es el miedo a los grandes espacios abiertos cuando en realidad es el temor a sufrir un ataque de pánico en el que ocurra algo terrible. Frente a una situación así hay quienes reaccionan cediendo ante su ansiedad e intentando evitar que sucedan esas desgracias. Pero lo único que consiguen es intensificar esas sensaciones y fomentar la agorafobia. Entonces la vida para ellos se convierte en una búsqueda constante de seguridad. Aquí me arrebataron la vida. ¿Y qué haces ahora? Supongo que trato de recuperarla. Por supuesto. Joder. 40 minutos después consigue atravesar el paso subterráneo pero aún debe superar el puente. Crucemos la calle. Intenta llegar hasta la mitad del puente. No quiero. No te darán miedo las alturas, ¿verdad? Me dan miedo las alturas. No sé nadar y es un sitio muy abierto. Todo esto me supera. ¿Y estás haciendo algo para mantenerte a salvo, Simon? No. No puedo. No lo sé. Mierda. Todos me miran. No. No lo creo. Están ahí abajo. Vale. Vale. Fantástico. Buen trabajo, Simon. Excelente. ¿Sientes que has avanzado? Un poco más, sí. Tras cinco años encerrado en casa, Simon ha derrotado a su demonio personal. Quiero que sientas que has vencido a este puente, que te ha atacado con todas sus fuerzas y le has derrotado. Salúdales. Simon y sus compañeros agorafóbicos aún no lo saben, pero dentro de dos días volarán al otro extremo del mundo, a una nueva casa. Curar a Archana, antes doctora de medicina general en prácticas, está resultando más difícil. Hace 18 meses, su esposo, Ann Rip, también médico, aceptó un nuevo empleo y tuvo que mudarse a Kent. Y aunque embarazada, el miedo que tiene a viajar es tan grande que le impide reunirse con él. Estaba muy dolido y desolado. No sabíamos qué sería de nosotros. Yo solo deseaba que esto acabara. Pero supongo que mi esposo era consciente de que no bastaba con desearlo. Y sabía que huyendo de ello, yo solo empeoraba las cosas. Confío en lograr convencer a Archana para que dé un paseo en barco. Cuando acceda, se verá en una situación de la que sabrá que no puede escapar, lo cual es muy importante para ella en estos momentos y decisivo para conseguir que se suba a ese avión. Esto no me gusta nada. A los agorafóbicos les aterra verse atrapados en lugares extraños de los que no pueden escapar con facilidad. Muchos incluso creen que morirán. No quiero hacerlo. ¿Temes asfixiarte o morir? Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Lo sé. Mucho. Lo sé. Se nota. Pero tienes que hacerlo por ti, por Amrit y por el bebé. Si no logras superarlo, lo pasarás muy mal cuando llegue el bebé. Ahora me gustaría, si es posible, que no te distraigas. Yo estaré unos momentos callado. Algo increíble, pero... Si me caigo al agua, me ahogaré. Tenemos que estar tranquilos. No quiero. No estoy preparada para esto, por favor. Simon, ayúdanos. ¿Puedes? Lo estamos haciendo. Por favor, no quiero. No, no, Archana, por favor. Es exactamente lo que hice yo, Archie. Pero tienes que demostrarte a ti misma que puedes. Has de conseguirlo. Me quiero morir. ¿Por qué me hacéis esto? Mierda. Eso es, Archana. Sé fuerte, resiste. Dime qué piensas. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué no podemos regresar? Por favor, por lo que más quieras, esto va muy despacio y ni siquiera sé nadar. Archana, Archana, escúchame un segundo. Paul, esto no me gusta. No me gusta, por favor. Pero no puedes bajarte, Archana. Necesito a mi madre. ¿A tu madre? ¿Necesitas a tu madre? Háblame de ella. Háblame de ella. ¿Qué diría tu madre si te viera ahora sí? Archana, ¿qué te diría tu madre en estos momentos? Abre los ojos, por favor, Archana. Estás aquí. Estás aquí. Y ha llegado el momento de descubrir que no vas a morir. ¿Qué te diría tu madre? Estabas nerviosa, pero ya ha pasado. ¿Lo ves? ¿En qué piensas? Por favor, ya basta. ¿En qué piensas? ¿Crees que vas a asfixiarte? Disfrutas con esto, te diviertes. No, 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 mírame. ¿Te parece que me divierto, Archana? Odio esta parte, la odio. Al menos podemos parar. Hagamos una parada, por favor. Por favor. Solo hay una parada. Solo hay una parada, Archana. Archana. ¿Qué diría tu madre? Por favor, háblame. Por favor, que paren aquí. Me voy a morir. ¿Estás haciendo todo lo posible para no morir? Dime si estás haciendo algo para evitar morir, y en ese caso, deja de hacerlo. Tienes que dejarte llevar. ¿Podemos parar ahí, por favor? Me sentiría mucho mejor. Lo que haces para detener esto, para evitar morir, es buscar una salida. No quiero que busques una salida. Si no lo haces, descubrirás que eso que tanto temes no sucede, ¿entiendes? No. Archana, lo entiendes. Necesito que entiendas que no debes huir de ello. Díselo tú, Simon, hay que buscar una salida. En absoluto. ¿Por qué no? Tienes que pasar por esto, es necesario. ¿Y por qué tenéis que pasar por esto? Para demostrarnos a nosotros mismos que lo que tememos no sucederá. Estamos llegando al muelle. Ha sido un trayecto horrible. Lo sé, has sufrido un tremendo ataque de pánico y estoy muy orgulloso de ti. Tras sobrevivir a un viaje en barco de solo 20 minutos, ahora el profesor espera que Archana vuele al otro extremo del mundo. ¿Puedo bajarme? Despacio, despacio. ¿Vamos a bajarnos? Hace siete días, tres personas con una grave agorafobia se mudaron juntas a una casa para ayudarse entre sí a superar sus miedos de una vez por todas. Esta mañana el profesor tiene una sorpresa para ellos. Vais a mudaros a otra casa que estará en otro país. ¿Qué? Lo siento. ¿A otro país? No pasa nada. Eso tengo que pensarlo. Partirán en dos días. El profesor quiere que todos regresen a sus casas para coger los pasaportes y hacer las maletas. Estoy aterrada. Es lógico. Le pediré a Amrit que me dé algo para dormir. Le das demasiadas vueltas a lo que sucederá y lo que quiero es que organices el viaje. Iré a un hospital a pedir diazepam porque no tengo. Dormiré y volveré a casa. Archana necesita que su esposo Amrit regrese a Londres para llevarla a casa. Cuando me casé con ella pensé que era una mujer independiente. De hecho, en Sudáfrica estaba acostumbrada a conducir distancias de 650 kilómetros. Por eso pensé que cuando viniera al Reino Unido se valdría por sí misma, que compraríamos dos coches y que compartiríamos casa, aunque trabajábamos en lugares distintos. Pero nada es como yo creía. Ahora defiende por completo de mí, de sus padres o de su hermana. No podemos salir y la situación es diametralmente opuesta a la que soñábamos antes de casarnos. Me interesa que estés dispuesta a intentarlo. Archana no puede enfrentarse al viaje a casa por la autopista sola con Amrit y pide a Paul que les acompañe. Aunque te sientes a mi lado durante el viaje, el riesgo para mí es enorme en estos momentos. ¿Me estás pidiendo que te acompañe en el trayecto de vuelta a casa? ¿Es eso? ¿Dispuesta a intentarlo? Dispuesta. Tienes que estar dispuesta a intentarlo. Eso es lo importante, Archana. Tienes que querer intentarlo. Cada vez es más evidente que entre Amrit y Archana existen tensiones derivadas de la dependencia extrema de ella con respecto a su esposo. Y en cierto modo nos están transmitiendo esas tensiones. Así que tendremos que abordar el problema de la agorafobia en el contexto de su matrimonio y no de forma independiente. Paul y Archana llegan a un acuerdo. Él la acompañará si ella accede a ir por la temida autopista M4. En marcha. Amrit, no vayas por la autopista, ¿vale? No vayas por la autopista. Amrit, no vamos a ir por ahí, ¿vale? Archana, ahora el conductor está concentrado en la carretera y la carretera le lleva a la M4. Tengo que ir a la izquierda. No, tienes que ir a la derecha. No, 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 por la autopista no, por favor. Archana, necesito... No, antes íbamos por ahí, joder. Archana, necesito que me hables, por favor. Paul, ¿lo haces? Claro que lo hago a propósito. No pienso entrar en la autopista, ¿no? ¿Por qué no? Prométeme que te pararás al llegar a ese... No va a parar. Enric, Paul... Archana... Paul, por favor. Archana, ha sucedido algo muy importante. Al menos para en Feltam Road. Será como la civilización. Creo que voy a dejar de hablarte porque no escuchas a nadie. No, Paul, lo digo en serio. Si vamos a Feltam... Baja la voz. Enric, por favor, toma esa carretera. Es la A4. Vamos, Archana, déjalo. No digo que lo habría hecho muy bien en esa carretera. Es de doble vía. Te comportas como una cría. Es de doble vía. Te comportas como una cría. Cariño, estoy siendo... Mira, estoy tranquila. Archana. Vamos por la... Por favor. Te lo juro, por favor, por favor, por favor, Paul. Por favor, por favor. Podemos ir por ahí porque la próxima es la M25B por ahí. Archana. Por favor, por favor. Enric, por favor, por favor. Te escucha a Paul. Yo soy el terapeuta. Yo sé lo que hay que hacer ante un ataque de pánico. Y tú sabes lo que no hay que hacer ante el pánico, Archana. Necesito que me escuches. Bienvenida de nuevo a tu prisión. Me gustaría que reflexionarais sobre vuestra relación desde el punto de vista de los roles que asumís. Si Amrit siente que tiene una hija en lugar de una esposa, vuestro matrimonio correrá un grave peligro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Y tú? Simon, muy animado tras el episodio del puente de Blackfriars, regresa solo a casa para hacer la maleta. ¿Sí? Hola, papá. ¿Me abres? Escucha esto. Quieren subirme a un avión y llevarme a vivir a una casa que está en otro país. Excelente. Excelente. ¿En qué país? No me lo han dicho. Fantástico. Solo sé que es un vuelo largo, es todo lo que nos han contado. Estupendo. Dios mío. Lo harás. No hay problema. Lo próximo será un viaje en submarino. Debido a su agorafobia, hace años que Simon no viaja al extranjero. Solo tengo unos pantalones cortos. Y no tengo bañador. Da igual, de todos modos, no sé nadar. Estoy nervioso. Y muy asustado. Pero he de intentarlo. La tercera agorafóbica es una madre soltera llamada Sue Turner. El equipo ha descubierto que el detonante de su pánico es el ruido. Y antes de viajar al extranjero, el terapeuta Nick Gray quiere saber cómo se enfrenta al ruido del tráfico en un paso subterráneo. Estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para romper las cadenas que me han tenido atada a los últimos seis años. Hasta hace siete días, Sue no podía caminar hasta el final de su calle. Y su sueño es llevar a Adrienne, a su hija de ocho años, al parque y al colegio. Cuando yo era pequeña, al volver del trabajo, mamá solía llevarme al parque. Aquellos fueron los días más felices de mi vida. Porque podía salir por ahí con mi mamá. Podía ir al parque con mi mamá. En sus ataques de pánico, Sue revive acontecimientos traumáticos de su niñez. ¿Qué pasa, Sue? Es el ruido que oigo a mis espaldas. No pasa nada. Hay ruido, pero no pasa nada. Ahora quiero que des la espalda al tráfico para que no sepas de dónde procede el ruido. Lo que sientes es la ansiedad. Es un ataque de pánico, ansiedad. Pero estamos en un lugar seguro y no va a suceder nada malo. Sigue conmigo, Sue. Joder. Sigue conmigo, sigue conmigo. No sucederá nada malo, Sue. Sue, no pasa nada malo, ¿lo ves? Son recuerdos del pasado. Esos ruidos tan fuertes son... Sabía que... otra vez. ¿Cómo? Perdona, pero no te oigo, Sue. Juré que nada podría volver a... ¿Ves imágenes en tu mente? Trata de decirme lo que ves, Sue. Sigue conmigo, sigue conmigo. Mírame, sigue... Estoy sentada en mi habitación. Tengo miedo. Sigue, dime, estás sentada en tu habitación. Tengo miedo de que empiece otra vez. Eso no está sucediendo ahora. ¿Cuántos años tenías entonces? Sucedió hasta que cumplí los 22. ¿Y cuántos tienes ahora? 36. Bien. ¿Y dónde estás en este momento en realidad? En medio de un túnel en Londres. Ahora es muy importante que entiendas que lo que provoca tus ataques ya no existe. Ya no existe, ¿entiendes? No es más que un recuerdo. Lo sé. Sí, ese recuerdo es terrible, pero pertenece al pasado. No tiene nada que ver con lo que sucede ahora. Mira a tu alrededor, Sue, a tu alrededor. ¿Ves lo que lo está provocando? Es la moto, ¿lo ves? Sí. Es distinto. Lo que recuerdo es estar tumbada en la cama y cerrar los ojos esperando que no hubiera discusiones, peleas o gritos. Exacto, ya pasó, del todo. Lo has hecho muy bien, muy bien. Tras enfrentarse al paso subterráneo, también Sue regresa a casa sola para hacer el equipaje. Me hacen volver sola. En Londres. No puedo hacerlo. Estoy muy asustada. Quiero regresar a casa. Pero tengo demasiado miedo. Mientras, en Slau, Archana ya ha preparado las maletas, pero a su esposo, Anri, y a su hermana, Amita, les está costando convencerla de que se marche. No soy tu responsabilidad. No soy tu responsabilidad, sino la de papá y mamá. ¿Puedo volver con ellos, por favor? ¿Quién ha dicho que seas? No soy. Ayer lloraste por lo mismo. ¿No quieres intentarlo? En una semana de terapia, podrías avanzar mucho. He mejorado, sí, pero, por favor, no vuelvas a llevarme a esa autopista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por favor. ¿Me viste cuando volví? Te vi, te vi. Lo sé, yo no. Primero haz las maletas, porque Paul quiere hablar contigo antes de que salgamos. No quiero veros así de tensos. No estamos tensos. ¿Y cuál es, según tú, la mejor manera de no disgustarnos? Tranquilízate, tranquilízate. Déjame ir a la India. Quiero ir a la India. ¿Crees que si te vas a la India nos sentiremos mejor? Sí. ¿Quién lo dice? Saldré de vuestras vidas, por favor, por favor. ¿Crees que eso nos aliviará? Te lo dicen por tu propio bien y lo sabes. Aquí nadie piensa en cómo fastidiarte, ¿entiendes? ¿Y cómo crees que vas a ir a la India? Les he dicho a papá y a mamá que vengan a recogerme. ¿Y por qué es distinto que tus padres te lleven a la India? Es su responsabilidad. ¿Cómo? Es su responsabilidad. Lo que quieres decir es que no soy lo bastante bueno como para llevarte... No digo que no seas bueno. No quiero hacerte pasar por este calvario. ¿Y quieres que tus padres pasen por tu calvario? Soy su responsabilidad. ¿Por qué son responsables de ti? No quiero ir. Pues díselo. Díselo. Llama a Paul y dile que abandonas el programa. Que en la India hay una varita mágica y que cuando te toquen con ella en la cabeza te recuperarás por completo. Tienes que sobreponerte. Tienes que hacerlo. Empiezo a sentir pánico. Sí, sufre un ataque de pánico ahora. No importa, no pasará nada. No pasa nada, Archana. Sí, sufre ahora un ataque de pánico. Así luego no lo tendrás. En mi caso no funciona así. ¿No? ¿Cómo va entonces? Tengo muchos, muchos, muchos más. Vale, te vas a morir, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Sue y Simon regresan a la casa de los agorafóbicos con sus pasaportes, dispuestos a emprender el viaje al día siguiente. Han de reunirse con el terapeuta Blake para descubrir cuál es su destino, pero Archana aún no ha llegado. Espero que aparezca en el restaurante diciendo, he hecho muchas cosas. Vengo andando desde Slough, por eso he tardado tanto. Me fastidia que no esté con nosotros, de verdad. Estoy mal. Ya, ya lo veo. Vas a tener un ataque de pánico. Demuéstrame que tu amor por mí es más fuerte que el ataque de pánico. ¿Puedes hacerlo? Amrit y Archana están de camino, pero una vez más la joven desea evitar la M4, el lugar donde empezó su agorafobia. Dime, ¿vienes o no? No por la M4. Así que no podemos ir por la M4. Pues nos volvemos. Llamaré a Paul para decírselo. Estoy cansado, muy cansado. Tú puedes hacer lo que quieras. Vamos, vamos, vamos. Veamos. Tienes pánico a ir por la autopista. Vamos a ver qué pasa. Pero necesito que hables. Sigo buscando la forma de escapar. ¿De escapar? ¿Por qué buscas la forma de...? Por la M4 se tarda menos que por la puta A4. Ya empiezo a decir palabrotas, lo siento. ¡Calla puta! ¿Y? ¿Que dónde está? Vamos, señor terapeuta, ¿dónde está? ¿Piensas que puede estar en América? Ya te dije que era América. No, yo no he dicho que esté en América, no. ¿Y tú crees que vamos a Francia o España? Creo que será un sitio cerca del Mediterráneo. Es un lugar mucho más emocionante que el Mediterráneo. Japón. Me cago en... Estaba a punto de decir lo mismo. Os vais a Japón. Sois unos cabrones. Nunca, ni en un millón de años, hubiera pensado en Japón. Quiero hablar con una de esas señoras. ¿Por qué? Necesito que me enseñen a decir dónde está la salida más próxima en japonés. ¿Y Arch? ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está? Creo que de camino. Gracias a Dios. Algo más tarde, esa misma noche, Archana llega a la casa de los agorafóbicos. No, no esperaba que el día acabara así, eso es todo. Me parece muy bien. No te pongas nervioso, estarás bien. Ya te he dicho que me encuentro mal. Por eso lo digo. No me apoyas. Y me lo pones muy difícil. Me estás presionando demasiado, no sé por qué. Muy bien, cielo, estaremos bien, ¿de acuerdo? Por favor, no lo hagas tan difícil, no te cuesta nada. No lo entiendo. Ya, nadie lo entiende. No pasa nada, cariño. ¿Dónde crees que nos van a llevar? Nunca se te presentará una oportunidad mejor. Decídmelo mañana. No, cariño, escucha. ¿Tengo que oírlo? Sí, me tienes a mí. Y a Simon. Y a todos los terapeutas, ¿vale? ¿Quieres saber a dónde nos llevan? No. Me muero por decírtelo. Te lo diré de todos modos, ¿sí? Nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón. ¿A qué es emocionante? Creo que esta noche no podré dormir. Creo que ninguno de nosotros dormirá. El plan consiste en subir a un avión que nos llevará a Japón. El vuelo será largo y la verdad no tengo muy claro qué esperar de este viaje. Sé que va a ser muy duro para los participantes, pues tendrán que enfrentarse a ciertas dificultades, sobre todo Archana, que no ha evolucionado tanto como nos hubiera gustado. Para ella será un gran paso, así que hemos de ponernos en marcha lo antes posible. Por otro lado, es una gran oportunidad para ellos y creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir importantes avances en lo que a su agorafobia y a su ansiedad se refiere. Es una oportunidad, sí, pero no sé qué pensar. Así que seré yo el primero en sufrir un ataque de pánico. Yo ni siquiera sé si voy a ir. Irás. Claro que irás. Iremos todos juntos. Esta es la primera vez que se traslada a un grupo de agorafóbicos a un entorno completamente extraño para ellos en un intento de superar todos sus temores. El profesor cree que si logran sobrevivir a esto, cuando regresen a su hogar y a sus vidas, estarán curados. Estamos en un Boeing 747 con 400... No quiero saberlo. Los tres agorafóbicos han logrado sobrevivir a las 13 horas de vuelo y llegar al entorno más extraño para ellos que encontró el profesor. Japón. Pero la aventura no empieza bien. En inmigración retienen a Archana por problemas con su visado. La inesperada demora desata su ansiedad. No tengo ganas de nada. Estoy impaciente por volver a casa. Yo puedo intentar vencer mi agorafobia sabiendo por qué hago lo que hago, pero esto es muy distinto. Se nos han juntado muchas cosas y nos hemos desmoralizado. Eso es todo. Pero así es la vida, ¿no? No. Sí, es así. No hay por qué estar dos horas en una oficina de inmigración donde te tratan como a una delincuente. Creo que si nos quedamos en esta furgoneta, sin parar de quejarnos de lo mal que lo hemos pasado, seguramente todo el viaje terminará siendo una mierda. Sue ha sufrido un gran revés. Le da pánico trasladarse a los apartamentos japoneses que Paul ha escogido para ellos y quiere irse a casa. Sue ha estado muy triste desde que llegamos a Tokio. Les hemos instalado en un apartamento porque no queríamos darles esa seguridad inherente de los hoteles. Preferimos que sientan que se valen por sí mismos. Deciden discutir la situación en un restaurante cercano. Queremos que vengas con nosotros. Y sabes que puedes. Lo sabes. Creo que no puedo evitarlo, Simon. Sí puedes. Da igual lo que pase. Estaremos contigo. Eso es lo que importa. Lo sé, pero hemos cambiado una casa fantástica por una especie de... Lo sé. Es parte de esto. ¿Vivir en una casa? La casa ya no es relevante. Ya, pero tendré que sentirme cómoda. Lo importante sois vosotros y lo que hacéis. En mi entorno, para poner entusiasmo en hacer lo que tengo que hacer. Recordad que la casa ya no existe. Hemos de pensar que la casa es el lugar en el que estamos. Ahora esto es la casa. Una casa virtual. El espacio de los apartamentos plantea ciertas dificultades a la hora de saber dónde estará cada uno y también de encontrar apoyo. Era algo que queríamos fomentar, aunque no contábamos conocerlo en un ambiente marcado por un deterioro generalizado de la confianza. Pero, por desgracia, las cosas se han dado así. Lo que debes tener siempre presente es que estamos todos juntos en esto. Tú, yo y Archie. Nosotros te tenemos porque también dependemos de ti. ¿Lo entiendes? ¿Para qué? ¿Tú qué crees? Lo sabes muy bien. Si en estos momentos ni siquiera puedo ayudarme a mí misma, ¿cómo iba a hacer algo por vosotros? Estaremos juntos, pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo. Y si decidimos volver a casa, volveremos todos. Simon. Tranquila. No me dejes. No lo haré. Siempre que tú no me dejes a mí. La tarde del primer día, Sue decide quedarse en Japón y seguir con la terapia. Paul le aconseja que vaya a la peluquería. Allí tendrá tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos de la jornada. Me están peinando. Llevo 48 horas sin dormir. Y he venido aquí a que me pongan unas extensiones, pero la verdad es que me importa un pimiento. Estoy reventada. A veces puedo comportarme como una niña malcriada y no está bien. Sin embargo, soy consciente de ello y eso es bueno. Tengo que aprender a manejar las situaciones. Aunque soy una persona adulta, supongo que debido a mi enfermedad, magnifico todo lo que me sucede. Como no salgo, no estoy acostumbrada a enfrentarme a los problemas que surgen en la vida diaria y tengo que aprender de nuevo a solucionarlos. Es como aprender a caminar otra vez. Tengo que aprender a hacerlo todo. Y yo me siento desbordada. Esta mañana, Paul quiere retomar el programa de su terapia, así que lleva a los tres agorafóbicos de compras, como si fueran verdaderos turistas. Siento que no tengo el valor suficiente para confiar en mí mismo, eso es todo. Si no lo haces, no pasará nada, Simon. De hecho, estás mucho mejor, pero no sé si lograrás superar todo esto. Desde luego, no es tu última oportunidad. Sería absurdo decir eso, pero sí es tu última oportunidad aquí y ahora. Entiendo, sí. Y necesitas hacerlo. Solo estás a 30 metros de la cumbre, pero cuando miras hacia arriba, piensas que no lo conseguirás. Y lo que no tienes que hacer es mirar hacia abajo y pensar en los tres kilómetros que has subido ya. Paul les lleva a una de las calles comerciales más concurridas de Tokio. Simon no se lo piensa dos veces. Simon es alto y destaca. Espero que se acostumbre a que la gente le mide y puede que incluso llegue a comprar algo, a interactuar con gente que no le entiende. Arigato. Hola. Konichiwa. Solo estoy mirando. No sé cómo se dice en japonés. Solo estoy mirando. Al llegar al final de la calle principal, tuve un estúpido ataque de pánico, pero lo superé. La verdad es que empiezo a creer en este tipo de terapia. Tengo que practicar más, pero cuando más practico, más creo en ella. Archana se niega a caminar sola por la calle llena de tiendas y parece haber tirado la toalla. La terapeuta Debbie Kuhlen intenta convencerla. Me gustaría pensar que solo estás intentando evitar... Por supuesto, sufrir un ataque de pánico en Tokio. No puedo permitirme tener un ataque de pánico aquí. No pretendo hacer nada sola, al menos en mi vida. Yo no dije que quisiera estar sola y hacer esto. Solo quería que mi agorafobia desapareciera, así que tal vez mis objetivos serán muy distintos de los vuestros de los de otras personas. Quizás tengamos que volver a los conceptos básicos. ¿Qué significaría para ti que tu agorafobia desapareciera? ¿Te podría salir a comprar sola? Podría salir de casa sola con 10 personas o con 300. Eso da igual. Ahora mi prioridad no es poder hacer las cosas sola. Sue tampoco quiere pasear por la calle. Es que tampoco pasaría por esa calle en circunstancias normales, ¿no? Sí, lo harías. Si estuvieras aquí, lo harías. Si quisieras ir de compras y tener una vida, lo harías. Eso no es justo. ¿Puede? Has de empezar a decidir sobre tus actos y no depender de que yo o cualquier otro te diga lo que tienes que hacer. Es algo que debes conseguir. Resulta difícil explicarlo, pero no creo que a ella le cueste comprenderlo. He dicho, ¿cómo te atreves a decirme que si quiero vivir tengo que bajar por esa puñetera calle? Lo que tienes que hacer es alargar la mano y tomar las riendas de tu vida. Lo que me pasa no se va con chasquear los dedos. No hablamos de chasquear los dedos. Estos 10 días has contado con un apoyo intensivo y mucha ayuda. Hace 6 años que sufro esto, Paul. Lo sé. No desaparecerá en 10 días. Ha desaparecido en 10 días. Sue, estás en Tokio. Le hice una promesa a Edrien. ¿Lo sabes? Sí, y soy yo quien impedirá que la cumplas, ¿no? No. Quiero que cambien muchas cosas. Quiero que cambie su personalidad. Que esté más relajada y que sea más divertida, más extrovertida y más feliz. Hemos probado a traerlos a Tokio y es posible que no funcione. Parece que, por varias razones, en este grupo de gente en particular, la estrategia que diseñamos tiene un valor limitado. ¿Estás peleando conmigo? Sí, sí. Tú ganas, tú ganas, tú ganas, pero acepto todo lo que me dices. Sí, pero lo que yo digo es que... Lo que digo es que nadie me escucha cuando hablo. Si no puedes perdonarme, no lo hagas, pero sigue trabajando conmigo. Necesito que estés de mi parte y yo estar de tu parte. Me arrodillaré si es necesario y te pediré perdón. Ahora sé que nos estás tomando el pelo. No, de verdad. Lo haré si así lo quieres. Haré lo que sea necesario. Lo que quiero es que escuches e intentes asimilar lo que te digo. Vale. He salido adelante sola desde que tengo uso de razón. He salido adelante sola desde que tengo uso de razón. Lo sé, ahora sé que es cierto. Y si todo el mundo me abandona, ¿por qué ibas a ser tú distinto? ¿Qué te diferencia a ti de cualquier otra persona? Nada. Oh, cielo. ¿Somos rivales o estamos del mismo lado? A Paul solo le quedan dos días para transformar a los agorafóbicos. Este es el penúltimo día del gran plan del profesor Chalkovskis para curar a los tres agorafóbicos. Hoy quiere que todos ellos viajen juntos en un tren, algo que no logró en Inglaterra hace tan solo una semana. Deben ir solos a la estación y Sue sigue enfadada con Paul. No sé qué vamos a hacer ahora, pero no quiero a ningún terapeuta diciéndome tienes que hacer esto y lo otro, ya te lo he dicho y todo eso, porque soy capaz de darle un puñetazo. Como dijo Paul, esto es un experimento, somos sus conejillos de Indias. Odio decirlo, pero en su segunda semana este experimento definitivamente ha fracasado. Esta semana tenemos que dejar que suceda. Simon, tú sigues con eso de dejar que suceda porque tú lo has conseguido. Pues muy bien. No, no lo he conseguido. Pero pienso una cosa. Aquel día me lo dijiste. Lo entiendo, pero está siendo un poco negativa. Esta mañana Sue y Archie estaban muy angustiadas por no poder contar con los terapeutas. Y creo que su malestar me está afectando también a mí, pero entiendo que es algo que hay que hacer, porque no vais a estar ahí eternamente. Creo que en el caso de Sue, el problema es mucho más profundo que la agorafobia. Al mencionar el tema de la confianza, se ha cerrado por completo, se ha vuelto totalmente negativa y ahora no quiere hacer nada ni por sí misma ni para ayudarnos a los que estamos a su alrededor. Y francamente, eso nos ha perjudicado a Archie y a mí. ¿Te afecta a ti también? Por supuesto. Si sigo adelante, es solo por todo el trabajo que he hecho hasta ahora. Sue no ha hablado con Paul desde su pelea de ayer y el profesor decide charlar en privado con ella en la cafetería de la estación. Su conversación con Paul se convierte en un punto de inflexión. Tal vez esta terapia me haya curado la agorafobia, pero ha escarbado en el pasado mucho más de lo que yo deseaba. Pese a todo, Paul me ha tranquilizado. Dice que hará cuando esté en su mano para no abandonarme. Yo nunca había rectificado. Cuando alguien me fallaba, no volvía a confiar en esa persona. Entre nosotros se acaba todo. La reacción de Sue parecía muy agresiva, pero era fruto de la angustia. Ella ha admitido que era angustia y no falta de confianza, lo cual es muy importante. Creo que aprenderá mucho de todo esto. Me protejo a mí misma desde que puedo recordar. Y supongo que por eso, ahora que no tengo esa barrera, me sentí vulnerable. Hoy... Pero nadie va a agredirte porque hayas derribado esa barrera. Aquí no. Hoy no. El trayecto del tren bala dura dos horas y media y no hay paradas. Es la primera vez que se ve a los tres relajados. Es como en dos tontos muy tontos. Te pones delante y finges que corres más rápido que el tren. Funciona, deberías probar. Por fin los tres han superado juntos un desafío. ¿Qué es eso? Está vivo, sí. ¿Pero qué demonios es eso? Este lugar es una locura. Creo que nunca había estado en un sitio así. Puesto que Sue va mejorando, Paul decide que todos deben enfrentarse a un ruidoso mercado de pescado. Es un pez enorme. Y mira eso. Aquí apesta. No pasa nada, pero apesta y estoy viendo cosas que no había visto en toda mi vida. ¡Oh, Dios! Se mueve. Me has dado un buen susto. Están muy bien. E incluso Archana tenía una gran sonrisa. Están haciendo cosas y van mejorando. ¿Qué me decís del ruido y del ambiente? En parte, si estamos aquí es porque recuerda a los autobuses. ¿Recuerdas el ruido de los autobuses al pasar? El ruido no me ha molestado mucho. Lo peor ha sido ver los ojos. Los ojos de los peces. Muchachos, es hora de desayunar. Me he dado cuenta de que ahora todos los días son distintos. Uno puede ser fantástico y otro terrible. Pero hay que seguir trabajando. Esta mañana sufrí una crisis nerviosa. Estaba totalmente convencida de que no iba a volver a casa y de que terminaría en un psiquiátrico japonés. ¿Y ahora? Ya estoy bien. Algo nerviosa, pero bien. ¿Y en lo que a tus demonios se refiere? ¿Has logrado vencerlos o al menos estás en ello? Creo que aún no he acabado con ellos. Pero digamos que les he dado una buena paliza y les costará volver a ponerse en pie. Estupendo. Hoy ha sido un día fantástico. He aprendido más de mí misma que en mis 36 años de vida. De esta experiencia me llevo todo lo que he descubierto sobre mí y que antes ignoraba. Y la confianza que la terapia me ha dado para seguir adelante y curar mi agorafobia de una vez por todas, que era exactamente el objetivo de todo esto. Hoy es el último día. Mientras esperan a que salga su vuelo, Paul les lleva a un lugar abierto y lleno de paz. Hemos venido a los templos no tanto para aprender cosas nuevas como para consolidar las que ya hemos aprendido, interiorizarlas y tomar conciencia del camino recorrido en todos los aspectos. Mirad, fuego. Tal vez sea un fuego sagrado, no sé. Entonces tenemos que ir ahí. El fuego sana. Vamos allá. Gracias. 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 Esto es exactamente como la agorafobia. Ahí fuera hay una barrera. Y por muy molesta que sea la lluvia y aunque nos mojemos, hay que seguir adelante. Vamos, ya sabes lo que tenemos que hacer. Se me ha caído la capucha. Me voy a mojar. He perdido la cabeza. Ya no me importa nada. Dios nos ha enviado una lluvia de bendiciones. Dice que ya puede marcharse. Estas dos semanas y este viaje nos han devuelto la confianza en nosotros mismos. Ya no existen barreras. Podemos ir a donde queramos sin sentir ansiedad o pánico. Aún no me creo que haya volado al otro extremo del mundo y que haya visitado una de las ciudades más bulliciosas del planeta. Si alguien me hubiera preguntado hace dos semanas si quería ir a Japón, le hubiera dicho ¿Es que has perdido el norte? Estás loco y ahora estoy aquí y siento que quiero más, mucho más. En el proceso, a lo largo de este viaje, han interiorizado otras cosas también necesarias y creo que cada uno de ellos está aprendiendo a enfrentarse a todo eso. Supongo que esta experiencia le resultará beneficiosa a largo plazo y que sus vidas tomarán otro rumbo que ya no estará marcado por la agorafobia sino por su propia persona y eso es muy importante. ¡Mamá! ¡Hola! Tres meses después, Sue sigue mejorando. Llego más alto que tú. Ha ido al parque, pero no me ha llevado de compras, como hacen las madres con las hijas y eso era lo que quería que hiciéramos. La ansiedad y el miedo seguirán aún un tiempo conmigo. Cada día es un nuevo desafío que tengo que afrontar y he de obligarme a seguir adelante. Desde que acabó el rodaje de este documental, Edrien ha ido al colegio con regularidad y hace poco, Sue celebró el noveno cumpleaños de la pequeña pasando un día fuera con ella en familia. Para Simon, en cambio, todo ha sido más difícil. A los pocos días de su regreso volvió a encerrarse. Necesito salir de aquí, de veras. Ahora es una batalla de voluntades. No sé cuál es más fuerte, si mi deseo de salir y vencer esto o el pánico. De momento, la cosa está reñida. Estoy desmoralizado. Pensé que se sentiría animado, que volvería a salir y a moverse, pero lo que yo le diga, da igual, no parece que lo esté superando. No quiero quedarme sentado en mi cuarto, esa es la cuestión. Sé que no quiero. La mejoría de Archana ha sido espectacular. Por fin va a mudarse a la casa de su esposo en el hospital de Kent, donde trabaja ahora y hacen el viaje por la autopista. ¿Qué pasa? Tengo mucho que limpiar. Sí. Necesita el toque de una mujer. No me lo creo, es... Nunca pensé que llegarías a venir aquí. Lo he visto todo en fotografías, pero estar aquí y saber que voy a vivir en este lugar es una sensación maravillosa que no puedo expresar. Es increíble.